Hola buenas tardes, en esta ocasión quiero resolver el siguiente ejercicio Determine la solución general del sistema Tenemos dx sobre dt igual a x más y menos z dy sobre dt igual a 2y y dz sobre dt igual a y menos z Acá nuestra matriz A sería ¿Quién? El 1, 1, menos 1 y el 0, 2, 0 0, 1, menos 1 Para determinar los valores y vectores propios Usamos el determinante de A menos lambda menos lambda i Esto sería que 1 menos lambda Sigo con la diagonal 2 menos lambda, menos 1, menos lambda Acá tengo 0, 0, 1, 1, menos 1, 0 Y si usamos nuestra primer columna Podemos calcular el determinante muy fácil Sería 1 menos lambda Por 2 menos lambda Por menos 1, menos lambda Y esto es 0 Por lo tanto, lambda 1 sería 1 Lambda 2 sería 2 Y lambda 3 sería Para menos 1 Para lambda 1 igual a 1 Tendríamos la matriz 1, menos 1, menos 1, 0, 2, menos 1 0, 2, menos 1, 0, 0, 1 Y menos 1, menos 1 Eso multiplicado por K1, K2 y K3 Y esto es igual al 0, 0, 0, 0 La matriz que obtenemos sería 0, 1, menos 1, 0, 1, 0, 0, 1 Y menos 2 Ok Y eso es igual al 0, 0, 0 De aquí nos damos cuenta que K2 menos K3 es 0 K2 es 0 Y K2 menos 2 K3 es 0 Ok Si K2 es igual a 0 Implicaría que K3 también es 0 Ok Por acá lo voy a poner Bueno, lo voy a dejar en negro Tenemos pues que K2 es igual a K3 Y eso son 0 Para K1 no tenemos ninguna restricción Podemos decir que es una variable No sé, W Luego nuestro primer Nuestro primer vector propio Sería Voy a elegir a W igual a 1 Y K2 y K2 y K3 son 0 Ok Ese es nuestro primer vector propio Seguimos Seguimos Para Lambda 2 Igual a 2 Tendríamos la matriz K3 1 Menos 2 1 Menos 1 0 2 Menos 2 0 0 1 Y menos 1 Menos 2 Eso multiplicado por K1 K2 Y K3 Y eso es igual al 0, 0, 0 La matriz que obtenemos sería La matriz que obtenemos sería Menos 1 1 Menos 1 0 0, 0, 0 0, 1 Menos 3 Eso multiplicado por K1 K2 Y K3 Eso es igual al 0, 0, 0 De aquí obtenemos también Que Menos K1 Más K2 Menos K3 Es 0 Pero del tercer renglón Obtenemos que K2 Menos 3 K3 Es 0 Si despejamos acá K2 Resulta que eso es 3 K3 Ok Entonces si hacemos un Un cambio de variable Un cambio en K2 En la primera ecuación que escribí Tenemos que Menos K1 Más K2 Que es más 3 Es K3 Menos K3 Es 0 Ok O sea Que Menos K1 Es Bueno lo voy a escribir Menos K1 Más 2 K3 Es 0 O sea Que K1 Es 2 K3 Ok K1 Es 2 K3 Y K2 Es 3 K3 Entonces ya estamos listos para escribir Nuestro 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 Segundo Vector propio Por ejemplo Si K3 Es igual a 1 K1 Sería 2 Y K2 Sería 3 Luego Nuestro Vector propio Sería entonces El 2 3 1 A ver Creo que no me va a cansar el tiempo Voy a hacer un segundo video Para completar el ejercicio Falta calcular El Tercer Vector Propio Y Dar la solución General Pues eso es todo Espero que les sirva Espero sus likes Sus comentarios Y Su suscripción Saludos Y hasta pronto Bye bye